Oigan, hoy quiero platicarles un poco sobre una idea de la ley de la conciencia, de la ley de la asunción y todo esto que aprendemos con Neville. Y es que mira, esta ley no es como una poción mágica, no es como una solución expresa y milagrosa como muchas personas creen. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, pues porque la ley de la conciencia es una ley que rige tu vida, ¿sabes? Es un principio en tu vida, es una forma de vida y no es algo que usas nada más para lograr conseguir una cosa u otra y luego ya que la manifiestas, después de eso te duermes otra vez y regresas a las quejas y a las críticas o a un viejo estado inconsciente, ¿no? Porque mira, cuando te apropias de este conocimiento, vives de otra manera, ¿sabes? Es una nueva manera de ver la vida y cambias por completo tu vida, cambias por completo tu manera de ver las cosas. Y la mayoría de la gente, y me incluyo, que empezamos con la ley de la atracción y con todos estos libros de autoayuda y de superación personal que son muy buenos porque te ayudan a tener profundos cambios, pero generalmente cuando andamos en eso, lo que buscamos es una herramienta rápida, algo que sea casi instantáneo que nos ayude a conseguir nuestros objetivos. Y creo que verlo desde ese enfoque es algo como muy superficial, ¿no? Eso de tratar de conseguir las cosas rápidas. Y la ley de la conciencia no va de eso, es un cambio más profundo. Y claro que puedes manifestar de forma consciente y rápida lo que gustes, como Neville nos enseñó. Y estoy seguro que todos lo hemos hecho en algún punto. Pero la idea es que cuando llegues a manifestar eso que quieres, es para que te mantengas en ese estado consciente y que no caigas de nuevo en estados negativos. Y si llegas a caer, pues sabes que puedes moverte muy rápido de ese estado, ¿sí? Y les digo esto porque a mí me pasó con la ley de la atracción. Y la verdad es que sí conseguí algunas cosas, pero luego me sentí muy pro y dije, ya lo sé todo, pero la verdad es que luego volví a caer en estados que no fueron agradables. Y sin embargo aprendí de ellos, pero pues tomé decisiones equivocadas y me dejé llevar por el medio ambiente. Pero luego, con el tiempo, pues te das cuenta que no es por ahí, retomas el camino. Y ya fue cuando empecé a comprender mejor las ideas de Neville. Entonces la ley de la conciencia la puedes usar en cualquier área de tu vida. De esto se trata la ley de la asunción. Es un principio para usarlo en la vida. Y por eso lo promuevo y quiero que lo uses y que tú también puedas hacer un estilo de vida. Y mira, todos los días veo personas que buscan resultados rápidos. Y eso está bien, la verdad es que no los culpo. De hecho, por eso pensé en hacerles este video. Porque todos los días recibo mensajes y el día de ayer recibí uno que me decía, Raúl, necesito algo rápido, por favor, para esta situación que estaba así y ahora está así. Entonces yo le dije, bueno, pues revísalo y cámbialo en tu imaginación y le di un ejemplo. Y pues también la idea es no dejarse abrumar por estos estados en los que se entran y definir qué es lo que quieres y entrar en un nuevo estado. Y pues para eso son las técnicas que aprendemos. Pero el tema es que estamos tan acostumbrados a esta gratificación instantánea de que todo lo consigues en el momento que quieras. Si tienes un antojo, si tienes hambre, pues pides un Uber Eats y te llega de inmediato la comida. O si quieres algo de Amazon, pues lo pides y te llega el tercer día, dos días. Y rápido lo tienes en la palma de tu mano. Y lo curioso es que así queremos todo con nuestros objetivos. Lo queremos al instante. Y con esto no quiero decir que sea imposible manifestar algo de forma muy rápida. Porque claro que es posible. Pero si no es así, no te desesperes ni te culpes cuando las cosas no aparezcan tan rápido como quieres. Solo tienes que persistir y habitar en tu nuevo estado. Y esperar a que se refleje solito. Porque luego hay muchas personas que imaginan algo y luego rápido observan afuera y quieren verlo ya. Y al no verlo, ni ver señas de ello, no lo ven. Entonces empiezan a caer en estados negativos y renegan de que la ley no sirve. O que hicieron algo mal y se frustran y luego brincan a otra herramienta. O se van a lugares externos a que les lean las cartas o algo por el estilo. Y pues la verdad es que no es por ahí. Por eso es tan importante cultivar la paciencia. Yo sé que siempre se los digo, pero es la verdad. Entonces recuerda que no se trata de lo que pasa en el exterior. Más bien es voltear hacia uno mismo, hacia nuestro interior y ver qué es lo que está pasando. Y corregir si hay algo que corregir. Porque si nos quedamos hipnotizados por lo que vemos en el mundo exterior y sin percatarnos de nuestro interior, se vuelve un poco difícil el salir de ese estado. ¿Sí me explico? Y es por eso que se perpetúan esos estados de carencia o de frustración o de desamor o lo que sea. Entonces, es por eso que hay que tener claro que la ley de la conciencia no es un remedio rápido. No es una poción mágica. ¿Sí me explico? Es más bien un estilo de vida. Neville le llamaba la ley de la libertad. Entonces, cuando lo ves así y lo aplicas en cualquier área de tu vida, de verdad que te vuelves mucho más relajado. ¿Sabes? Entonces, sueltas esa obsesión de querer ver las cosas en el exterior ya y te sientes más ligero. Esa es la palabra. Te sientes más calmado, más relajado. Y entonces, al hacer esto, permites que las cosas se exterioricen con mayor facilidad de lo que pensabas. ¿Va? Entonces, espero que esto te ayude a bajar un poco tus niveles de estrés por querer ver tu objetivo ya. Y pues ten paciencia y relájate y permanece y experimenta en tu estado. Acuérdate que el tiempo en el mundo del César late un poco más lento. Entonces, relájate y ten paciencia. ¿Va? Entonces, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu tiempo y por escuchar estas ideas que te tenía para el día de hoy. Y sin más, desde Domina tu Mente, nos vemos en el próximo videoprograma. ¡Hasta pronto!